Estamos con Cali, capitán de la Unión Deportiva Telde. Cali, ¿cómo has visto el encuentro? Buenas tardes, antes de nada. Un encuentro, la verdad, que muy disfrutado. Santa Úrsula es un equipo defensivamente muy bien trabajado, con poderes de mucha calidad. Y nada, entender esto de los errores, hemos cometido bastante y si no, seguir trabajando que la Liga, como bien dice, las valoraciones se ven al final, no es posible. Gracias.